¿Cómo se creó? Música Ella te manda, ella te manda porque es mi ruta Muy bueno, es fácil, todo bien, no ya está pa' chistar Música Quiero cantarte, quiero cantarte Lindo cielito, lindo, lindo cielito para adorarte Para alegrarte, para alegrarte de corazón Lindo cielito, lindo, cielito de mi región Música 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 Música